El más celoso del mundo. No, no, no me conoces. Del mundo. No me conoces, compadre. Sí, te conozco, te conozco. No, no me conoces. No, no me conoces. Entre amigos se hace. ¿Qué se hace? Sí, se hace. Hola a todos, soy Gianluca. Yo soy Piero. Y yo soy Ignazio. Y juntos somos Il Volo. 11 de febrero y 24 de junio. 4 de octubre. Pasta al pomodoro y basilico. Frijoles con pollo y guacamole. No, no, yo sé. ¿Sabes qué le gusta Ignazio? Ignazio le gusta la pizza. Con? Con atún, sebolla y limón grattugiado. Sí, a él le gusta la pizza que le hace su mamá, atún y sebolla. Compositor técnico de sonido. O chef. O chef, sí. Él opera el pianoforte, maestro del pianoforte. Y él quiere hacer el interior design. The Truman Show. Robin Williams. Estas son mis películas favoritas, sí. Él usa… espera, no. Ahora estoy usando… No, espera, lo digo yo. Él usa l'emoji así. Sí, siempre. La nueva, me encanta. Del corazón con las manos. Y yo a él, cuando le mando un mensaje, esto. Él usa esto. Tú de la risa. Yo siempre riso. Espera, él no te contesta. No, en verdad. Pero no, o risa o la… Ay, que es demasiado… ¿Cómo se dice? Efermaloso. Se enoja muy fácil. Es susceptible. Demasiado. Lo que no gusta de él es que cuando llega la comida en la mesa… Me como todo. También los platos. Si vas a cenar con él, no piden de compartirlo. Tres amigos se hacen. ¿Qué se hacen? Sí, se hacen. Ignazio es adicto a los videogames. Yo a las noticias. Me gusta leer las noticias de la mañana. Pero no tienes que decir lo que tú… Nosotros tenemos que decir lo que estás adicto. Ah, a ver, a Gianluca le gustan las fotos. Ignazio no es el más celo… No es celo… Es el más celoso del mundo. No, no, no me conoces. Del mundo. No me conoces, compadre. Sí, te conozco, te conozco. No, no me conoces. Es el más celoso del mundo. No, no, es verdad. Del universo entero. No, es verdad. ¿Qué cosa dices? Sí, es celoso. No, no soy celoso. Sí, no, no. ¿Qué es eso? No es el más celoso. Lo hemos dicho, no es el más celoso. No somos celoso. Mirad cómo se piensa. No, no, no. 45, no, no. 45, 46. 45, 46. 45, 46. Tu, Piero, Piero, es 42 y mejor? Y 40… Y cenerentola. No, 41. Yo tengo las manos pequeñas, pero las pies se lo tengo grandes. ¿Qué grandes son 41? 41 son grandes, no. No, el hombre que soy. Nuestro objetivo ha sido siempre de traer nuestra cultura a través de la música y nuestras voces. Pero empezamos a viajar por Latinoamérica, a aprender a hablar español y nos acercamos también a la cultura de la música de Latinoamérica. Por eso decidimos de hacer un homenaje a todo lo que son las canciones más románticas del repertorio de esta región. Y nos tardamos como unos cinco o seis meses también para elegir las canciones. Y hay muchísimas, pero elegimos solamente ocho o nueve de nuestros cantantes favoritos. Nosotros conocimos muchas canciones de clásicos latinos porque en el 2013 tuvimos la ocasión de hacer un homenaje a José José cantando el triste y descubrimos un mundo nuevo para nosotros. Y somos muy fans de estos artistas. Y juntos a la disquera, a nuestro productor, elegimos todos los fans. Bueno, el mariachi fue algo que siempre quisimos hacer. Y bueno, dijimos, estamos haciendo un tributo a Latinoamérica, a la cultura musical de Latinoamérica, ¿por qué no hacer un mariachi? A veces parece que los mariachi cantan como si fueran una fiesta, pero están cantando que están perdiendo un amor. Y fue un poco difícil grabar, poner la justa intención, pero fue interesante, de verdad. Hola a todos, somos Silvolo y los invitamos a escuchar nuestro nuevo álbum, Tres Voces, Un Alma. Es un álbum donde cantamos los clásicos de Latinoamérica. Es un tributo a esas melodías que los amamos. Y es un casamiento entre las melodías latinas con las voces italianas. Que canten el amor con nosotros.